¡Qué pasura, eh! Con todo respeto. Gracias, gracias por la invitación. Una disculpita que traigo todavía mi tostada en la mano. Oye, eres una actriz todoterreno preciosa. Te encantan que si los deportes, que si bailas, que si practicas Kung Fu también. Sí, Kung Fu. ¿Cuál es tu mayor reto ahora en Tierra de Esperanza? Pues bueno, hacer que la novela sea un éxito, trabajar a gusto, trabajar con todo este elenco maravilloso que está y pues dejar en alto esta producción, digamos. ¡Ay, qué padre! Ese es el reto, que a Camila la quieran. Exactamente, vamos a hablar de Camila, tu personaje. A ver, Busta es un personaje justiciera, se venga. ¿Qué es lo que mueve a tu personaje? Bueno, a Camila se la pasa muy mal. Cuéntanos de ella. Porque se enamora del antagónico de Marco. Y sí, no se la pasa bien para nada. Y pues decide vengarse, decide hacer justicia con esta situación. Ok, pero ¿por algo qué pasó? ¿Por algo qué pasó? ¿Qué no podemos decir? ¿Qué no podemos decir? Caray, yo siempre me he hecho entrevistarlos porque no nos dicen nada. Parecen políticos cuando van a lanzarse a la presidencia. Es cierto, no se puede. No, no, pues es que es el chiste que la gente se quede picada. Oye, hablando de eso, bueno, pues obviamente el elenco, aparte obviamente de ti, hermosa, es muy atractivo. Andrés Palacios, Caro Miranda como los protagonistas. Luis Roberto. Luis Roberto también. También, cuéntanos un poquito más, ¿quién más está en el elenco? Bueno, están Nuria, que hace Remedios. Está también Quilita, que hace Genoveva. Está, a ver, a ver, a ver, a ver. Está también Sofía Castro. Tomasi. Tomasi. Ahí eres tú aquí con nosotros. Sí, sí, sí. Está Marta Julia. Sí, qué padre. Sí, no, no, pues Carmen Becerra. Sí, es un elencazo. Y mi querida Mariana Cevane. Mariana también está. También, claro. Está Goyre también. Ah, claro, Sergio. Es un elencazo, oye. Es que como están anunciando tantas novelas nuevas, como que de pronto ya no sé cuál está en qué elenco. Ya sabes en cuál novela. Pero qué bárbaro, muy buen elenco. Sí, muy buen elenco, con la producción de José Alberto Castro, que la verdad, pues es garantía. Sí, sí, el güero escoge muy bien sus historias. Sí, en un lugar también maravilloso, en Mérida, en Tlacotalpan. No, no, qué belleza. Con unas haciendas y unos colores espectaculares. Es esta esencia mexicana, de rancho, de hacienda mexicana, que gusta muchísimo también. Cómo no, qué lugar, estás hermoso. Es un estado hermoso, la verdad. Y Tlacotalpan también, hermoso. No, y todo Isamad. De Colonia. Este, Valladolid. Bueno, le mandamos saludos a todos. Qué cosa es, sí. La verdad. Maravilloso. Bueno, invita a todo el público al gran estreno de Tierra de Esperanza. Pues sí, ya este junio 12. Junio 12. Ahí estamos. De lunes a viernes a las 9 y media pm. Los esperamos y que no se pierdan esta historia que está maravillosa. Pues muchas gracias, Mimi. Gracias, preciosa. Y ha sido todo un éxito. De verdad. Amén, amén. Muchas gracias. Y vamos con ustedes, queridos compañeros. ¿Dónde andan? Tudududú.